Hace aproximadamente las 3 de la tarde de este domingo, la comunidad de la vereda Las Mercedes del Corregimiento del Centro alertó a las autoridades sobre un incendio en una vivienda mientras trataban de controlarlo con mangueras y baldes de agua, mientras las llamas avanzaban con rapidez debido al material de las viviendas. Minutos más tarde llegaron unidades bomberiles quienes lograron controlar la conflagración. Según se reportan, los daños solo fueron materiales afectando a dos viviendas. Hasta el momento se desconoce lo que habría provocado la conflagración en estas estructuras que fueron consumidas casi por completo.